Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por sintonizar Telecentro Canal 13, soy Patricia Pérez y esto es un boletín de noticias en una información positiva. A partir de mañana lunes los principales bancos comerciales abrirán al público desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde como parte de las medidas para la reapertura gradual de las actividades económicas en el país. La decisión fue adoptada entre otras entidades por los bancos popular dominicano, Banco Reservas, BHD León, Escocia Bank, Progreso, Banco Caribe, Banco Santa Cruz, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Ya saben, mientras tanto los invitamos a que se queden ahí pegados con toda la programación de Telecentro Canal 13. Nosotros regresamos en una hora.